Eran las 10 de la mañana del pasado lunes cuando los padres de una escolar de 11 años del Colegio Imperio del Tahuantinsuyo, en Independencia, recibían una llamada alertando de que su hija se había desvanecido tras presuntamente tomar una o más pastillas durante el recreo. Presurosos con la noticia llegaron a la institución educativa donde se les indicó que la menor del quinto de primaria había sido trasladada al Hospital Cayetano Heredia tras presentar convulsiones. Al llegar a ese hospital recibieron el lamentable diagnóstico de muerte cerebral. Aún conmocionado por lo sucedido, Josbel, padre de la menor, lo narró así en el difícil momento que afronta. Está en UCI, está en UCI, no hay recuperación, lo que sí, lo que sabemos, lo que hemos visto del cuerpo para abajo está en vida, pero la cabeza sí que no tiene absolutamente nada de vida, nada, nada. Ella ha sido sometida ya a los análisis médicos, qué es lo que arrojan, ya se sabe qué es lo que habría consumido, qué es lo que le habrían dado. Es que por eso es que estamos aquí, porque necesitamos evidencia. El confuso hecho es de materia de investigación, pues se desconoce qué sustancia habría ingerido la alumna en el colegio y cómo es que ésta habría llegado a sus manos. Tras lo ocurrido, las clases fueron suspendidas y los padres de familia del plantel exigieron respuestas a las autoridades y estrictas medidas de prevención. Nosotros queremos saber qué es lo que ha pasado, que nos explique cómo vamos a traer nosotros ahora a nuestros niños. Tenemos ese temor, ese miedo, que afronten las consecuencias de todo lo que está pasando ahorita, porque estamos acá desde hace rato y no sale la directora, está escondida ahí. Sale solamente la subdirectora y tampoco da la cara. ¿Qué cosa es esto? En tanto, la directora del Centro Educativo manifestó que las cámaras de seguridad que podrían dar luces de lo que realmente pasó están en manos de la Fiscalía. Un impactante caso que ha generado alerta entre los padres de familia al generarse dentro de una institución educativa y que hoy mantiene a una niña en estado crítico.